El mundo de Iván, 10 años ¿Qué tal? Yo soy Iván H, bienvenidos a este mini episodio más donde voy a destapar más de esta promoción de Diana de... La Filla Secreta de Tus Mascotas 2 porque tengo el álbum y recuerden que pegué unas estampas aquí, que fueron de la primera vez que destapé de estas cosas así que voy a destapar unos poporopos y una bolsa gigante a ver cuál es la diferencia entre las bolsas pequeñas y las bolsas gigantes y bueno, vamos a verlo Bueno y como siempre me acompaña el bowl del mal y aquí están los poporopitos así se llaman, poporopitos con mantequilla no pesan nada porque son poporopos nunca los he probado, no sé cómo vayan a saber y bueno, lo que me interesa son unas stickers y vamos a destapar 12 de ellos recuerden que los pueden destapar de la parte de abajo si van a coleccionar uno de los empaques básicos así que bueno, voy a probar uno porque nunca los he probado o dos es poporopo, está bien, no está nada mal y bueno, ahí podemos ver el sticker hasta el fondo pero también voy a destapar 12 quesitos y hablando de quesitos esta es la bolsa grande de quesitos ¿será que estos traen 5 stickers? ¿será que traen 2? ¿será que traen 3? ¿o será que son muy tacaños y solo va a traer un sticker? bueno, lo vamos a dejar más adelante pero primero regresemos a los poporopitos para los que no sepan y sean de otro país poporopo se le dice en Guatemala a las palomitas de maíz o a las rosetas de maíz si ustedes tienen otro nombre que se les dice en su país por favor déjenlo en los comentarios aquí se llaman poporopos y por eso estos se llaman poporopitos que serían como palomitías o... ¿cómo serían? rosetitas de maíz algo así entonces vamos a destaparlas estos productos son súper baratos cada uno vale 50 centavos de quetzal y 50 centavos de quetzal creo que son 3 centavos de dólar o algo así no menos es... ah, un poquito más como 4 centavos de dólar 6 centavos de dólares en realidad cada uno de estos entonces no son nada caros y ustedes se preguntarán ¿por qué lo digo siempre en dólares? pues porque es una moneda internacional y todos podemos convertir nuestra moneda a esa otra moneda y ahora pasamos a los quesitos la misteriosa bolsa gigante bueno, vamos a abrirla, no es gigante sino que es como familiar, ya la destapé como todo mi trasero voy a poner todo en el bol del mal, no importa wow ala, que mala onda solo trae un sticker, un sticker que mala onda bueno, voy a quitar todo esto y lo voy a ordenar, a ver cuantos stickers tengo ok, solo para que sepan aquí voy a guardar los quesitos de regreso porque no creo comérmelos hoy, y ya quite el sticker, y es este que es el número 12, así que lo voy a pegar de una vez en mi álbum, que está hecho de gracia y 12, aquí va ahí está más o menos, más o menos, diría Don Ramón ahí se va y bueno, vamos a ver los demás bueno chicos en lo que estaba arreglando aquí, vi que no todos los poporopitos me traían sticker, así que bueno, que mala onda, pero al menos voy a guardar el empaque y lo voy a limpiar, le voy a quitar toda la grasa de adentro con una servilleta, es la forma de hacerlo así, es la forma en la que pueden cuidar ustedes esos empaques porque si no, más adelante en el futuro, estoy hablando de un año o dos después de que ustedes se han guardado esos empaques, la grasa los va a hacer desgracia entonces, esa es la forma de limpiarlos, así en seco, y si ustedes quieren pueden echarle un poco de jabón para manos, de ese que viene en gel, y un poco de agua, sellarlo, agitarlo un poco y lavarlo y dejarlo secar un par de días para que no se haga desgracia y se conserve el empaque tal y como está, así que bueno, eso es todo, vamos a seguir ordenando el empaque, y ya está. chicos, ya vi lo que me pasó, porque es que no traen stickers los poporopos y es que están mal empacados y vean esto, que, que, que mierda, no puede ser, no puede ser, que triste Diana, porque creo que todos mis palomitas poporopitos se echaron a perder por esto porque todos mis stickers van a estar a la mitad y bueno, yo soy un adulto y solo estoy haciendo este video, pero se imaginan un pequeño niño destapando su poporopito y dándose cuenta de que está mal pegado a su sticker y que está cortada y que está a la mitad que triste realmente, que, que triste dos mil años más tarde bueno chicos, si me salieron uno, dos, tres, cuatro, cinco repetidos y recuerden que además de estos cinco repetidos, en cuatro poporopos no me salieron bueno, bueno, en tres no me salieron y uno me salió cortado a la mitad, entonces, bueno, pues no lo voy a poner y entonces, eso significa que eliminamos cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve de los veinticuatro stickers que debería yo de tener los stickers para mientras los puse aquí en el control remoto de la tele y ahora van a ver cómo los pego y ahora van a ver cómo los pego y ahora van a ver cómo los pego recuerden, sea buena onda y ustedes, cómo llevan su álbum no saben cómo conseguir este álbum, este álbum lo conseguís en los camiones repartidores solo lo pedís gratis o en tu tiendita también de confianza, de repente les dejaron allí y solo lo pedís gratis o vas a un depósito y compras una docena o dos y te pueden regalar uno si lo pedís y bueno aquí está cómo va mi álbum ustedes tienen su álbum cuánto les hacen falta, déjenlo en los comentarios si no salió esta promoción en sus países también déjenlo en los comentarios están bonitas las ilustraciones espero poder coleccionar más stickers de estos y bueno yo los veo en el próximo mini episodio larga vida prosperidad y que la fuerza los acompañe no 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 tampoco